¿Le ves buenas actitudes paternales? Sí, sí, sí. Es un padrazo, la verdad. Otra cosa no. Es un padrazo. No, no, es verdad. ¿Tienes esta cosa de los amigos que tienen hijos de intentar un poco convencer que tengan más amigos con hijos y tal? ¿A Ernesto le dicen algún día, Ernesto, tal, un chiquillo, estaría bien? O no, pasas. Yo por la humanidad no. Ya, ya. Por esos niños no. No, hay que... Uno tiene que ser padre cuando quiere. Porque si no, es una vaina. Porque, aparte, es muy bonito, pero también es muy complejo. La educación. Y no son... No son cosas. Son hijos. No son cosas. Efectivamente. Entonces, cuando eres padre, ya estaría difícil ser padre. Con lo cual, es importante que quieras serlo. Que quieras serlo para poder disfrutarlo, de verdad. Que Chape, ahora que ha dicho los niños no son cosas, frase que me parece maravillosa. Bueno, es cierta. Maravillosa y algo a tener en cuenta, ¿no? No son cosas. Acabo de recordar que... Decían Abregón también en Hola. No son cosas. Abregón. 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 Abregón.